¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos aquí en el segundo bloque. Yo estoy medio ciego, ¿verdad? Estaba medio perdido, así que saludó otra vez. ¡Buenas! Sí, sí, saludé otra vez. Lo que pasa es que la música tenía que haber entrado en el primer bloque, esa música, ¿verdad? Sí. Tanto fútbol brasileño. Mucho fútbol brasileño, exactamente. Ahora tendríamos que poner una polca de luque, algo así. Una polca, sí, algo así. Justo cuando estaba escribiendo así en Twitter, vamos a hablar del lado humano y la vida misma con Laura Romero, jugadora paraguaya, triunfando en Argentina. Yo soy más directa y digo así, hoy nos vamos a colgar de la fama de Laura Romero. Ah, sí, directo, ¿verdad? Claro, odio. O vas a mentir. No, 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 no. Nosotros no conocemos nada, ella es jugadora de selección. Nosotros vamos a sumarnos. Vamos a sumarnos, claro, vamos a aprovechar. Qué grande. Bueno, tenemos la posibilidad y el lujo de poder charlar con Laura Romero, la jugadora de la selección paraguaya, que se encuentra en la Argentina, está con nosotros ahora conectada. Laura va a entrar y ya te va a corregir. ¿Por qué? Porque ella es jugadora paraguaya. Sí. De San Lorenzo de Almagro. Sí. Se encuentra en Paraguay. Ah, cierto. Está a préstamo en Sol de América. Ah, bien. Y ahí ya la estás viendo. Retale, Laura, por favor. Hola, Laura, ¿nos escuchás? Sí, yo a ustedes sí. Ahora sí, ahora sí. Ahí ya me corrigió todito Laura. Tú toca ya. ¿Escuchaste ahora? No. ¿No escuchaste? La prensa... ...de fútbol femenino... ...que nos sigue y nos apoya. Te estamos escuchando entrecortado, ¿no? Espera que un ratito. A ver si... Vamos a decir, podemos corregir. Bueno, yo me quedé con la prensa. Sí, en la prensa. Hasta ahí. Espera, ¿qué? A ver, un poco. No sé si... A ver, ¿cómo estás? ¿Qué nos decías, Laura? Yo ya sí re en confianza, Laura. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hablando bien de mí, entonces para que nos escuchen, ¿no? Encima yo comparto con mi tocaya una foto. Gracias a ella y a su fama. Esa vez también me colgué de su fama. Salimos las dos juntas en una foto en el diario. ¿En serio? Sí, le estaba haciendo una entrevista yo en la Copa Libertad. Yo sí puedo decir que tengo el privilegio de haber visto presencialmente. Es como se dice en el lugar de los hechos. Aquel gol suyo con la camiseta de River que dio la vuelta al mundo. Ah, mira. Sí, ayer ella le estaba diciendo a quienes le estaban entrevistando porque viste que de repente así Laura y le peló ella currículum así a los perros, ¿verdad? Y le dijo, yo jugué en tal parte. Yo tuve el mejor gol de aquel año de la Libertadores. O sea, no le ganó a cualquiera encima. Claro, claro. Para pelar currículum ahí, ¿verdad, Laura? Sí, ahora se me escucha. Sí, o sea, lo que pasa es que, a ver, te escuchamos, pero como que se entrecorta el audio. Lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, voy a tratar de llamarte. Sí. ¿Cómo es? Tener tu imagen ahí, pero te podemos llamar desde el teléfono. Así tenemos audio directo y charlamos, ¿te parece? Dale, llámame nomás. Ahí te llamo, ahí te llamo. Vamos a corregir esto y te llamo en dos minutitos. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que hacer esta coordinación de producción. Así que... Señal internacional. Señal internacional. Sí, eso, claro. Vamos a tirar un ratito la pausa y corregimos esto y salimos con la charla con Laura. Información, actualidad, toda la música y tu voz a más. Radio Asunción, al ritmo de tus latidos. 1250 en el bebé. Radio Asunción, latino al ritmo de tu corazón. Nunca sabes qué ponerte. Con el maquillaje es lo mismo. Porque cuando tienes imperfecciones, lo que quieres es cubrirlas. Por eso, Asepsia creó su línea de maquillajes con ácido salicílico y otros ingredientes. Que además de cubrir imperfecciones, absorben la grasa. Ahora sí, ya sabes qué ponerte. Asepsia Maquillajes. Disponible en polvo, crema o líquido. Pruébalos. Certec SRL. Empresa especializada en sistemas de protección integral contra descargas atmosféricas. Es fabricante y distribuidor de pararrayos desionizantes. Comercializado bajo la marca CMCE Certec. En barcos y rodados. Diseñamos la calidad de lo que cargas en tu vehículo para hacerlo funcionar mucho mejor. Por eso, aditivamos todas nuestras naftas para ofrecerte una nueva generación de combustibles. De mejor economía de consumo, mayor rendimiento y mucha más potencia. Y como el diésel común, esposa del pasado, formulamos dos nuevos para que los uses en el campo o donde quieras. Pero logrando que tu vehículo funcione mejor con cada carga. Diseñamos la calidad que tu vehículo necesita. La contaminación de la ciudad daña y reseca la piel de mi rostro. Descubre la nueva Cicatricure Aqua Defense. La única hidratante facial para piel urbana. Con Pollution Care Complex previene la sequedad causada por la contaminación y refuerza la hidratación hasta por 24 horas. Un escudo de hidratación para mi piel. Nueva Cicatricure Aqua Defense. La única hidratante facial para piel urbana. Entonces la reina abejita nos convenció con estas palabras. Papi. Papi. La única hidratante facial para piel urbana. 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 Se conoce muy bien de piel a cabeza. Así que es un placer. Acá ya ella me hace ojito. Se pone toda colorada. Me saca chapa. No le pagué nada, ¿eh? No le pagué nada. Ustedes dos juntos en un show. Nosotros creemos que hacemos un programa de periodismo ahora. Pero te juro que es lo que menos hacemos para hacer eso. A la hora no le escucho bien. Esperá, 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 esperá. Me voy a pegar a él. Ahí está, ahora sí. Me voy a pegar a él. Le decían más yo que... No sé si ahí me escuchás mejor. Ahí sí, perfecto. Ahí está, súper. Tenés que ponerle tu micrófono mejor. Está sudando, tratando de que salga bien ahí. Decía que nosotros dos creemos que hacemos un programa periodístico. Pero cualquier chiste parece que hacemos lugar. Por eso después invitamos a figuras como vos para que parezca un poco más serio nuestro programa. Está buenísimo, está buenísimo el programa. Y como ya dije, son dos grandes periodistas realmente. Y gracias por llamarme. Qué grande. Bueno, vamos. Ahí sí ya nos compraste. Sos genial. Y como estábamos hablando la semana escurante también de esto, lo hablamos con la buena. O sea, la idea de Pelotas Atar Radio justamente siempre fue y es mostrar el lado humano de los deportistas. Mostrar el lado humano de no solamente de los jugadores de fútbol masculino, sino también darle un poco el espacio a ustedes. Son embajadoras nuestras, lograron grandes cosas y como les habíamos mencionado ahora, hicimos nota con Berta en su momento, con las chicas de la sub 17, sub 20. Los equipos que disputaron también la Copa Libertadores. Sí, la Copa Libertadores femenina. Charabamos también con Jessy Santa Cruz. Entonces dijimos, tenemos que hablar con Lau, ¿verdad? Y explotó todo, ¿verdad? En la semana. Entonces le dije a Lau, le digo, Lau, ya hablaron de eso. Ya está, ya pasó, ya. Yo quiero saber cómo se inició, qué hizo, cómo llegó a San Lorenzo, cómo fue disfrutar San Lorenzo, cómo debe estar acá. Y después hablar de ese gol que pegó la vuelta al mundo, ¿verdad? ¿Cómo es eso de decir, ayer le escuché yo en radio así, y largué una risita así yo sola en casa cuando alguien le hizo mención de Tinelli y ella dijo, Marcelo Tinelli es mi presidente, ¿verdad? Y ese otro tipo, ja, toma. Y sí, me dice, te sacaste foto con Marcelo Tinelli y como si es mi presidente y yo al lado de él, él firmó contrato conmigo y yo firmé contrato con él. O sea, son cosas un poco obvias, ¿verdad? Que al final por ser mujeres, como que no se sabe mucho, o era simplemente, ah, una foto con Tinelli. No, gente, Tinelli me contrató, o sea. Claro, más vale, obvio, obvio, obvio. Y vos sabés que después, no solamente esa cuestión, sino que, ¿sabés que también admiré yo? Y por casualidad es la vida, ahora justo también los romeros llegan a San Lorenzo, entonces el club aprovecha y dice, cha, tenemos al tridente. Entonces se sacó la foto tuya con los hermanos romeros también en su momento. Así mismo fue y con ellos también ahí compartimos, también siempre dando su apoyo, ellos a lo que es el club femenino. Y de paso, decir un poco eso también, ¿verdad? Me hicieron callar y escucharon el programa. Yo no quería más que se alargue ese tema y, pero bueno, está bien también para aclarar, ¿verdad? Y decir un poquitito las cosas. Claro, más vale, mira, Lau, primeramente manifestarte esto, ¿verdad? Yo le decía a Lau Morel, mira, me gustaría hablar con ella, pero no quiero más tocar lo mismo que tocaron las otras radios. Porque es como que ya se habló del tema, ya es medio que redundancia por un lado, pero quiero conocer la historia de la hora, decía yo. Pero si vos crees que tenés este espacio para aclarar algo más que por ahí quedó en el tintero o cosas que vos decís, pucha, esto sí se tiene que aclarar para cerrar el tema, mira, los micrófonos acá están abiertos sin ningún problema. No, y, bueno, primero que nada, gracias por el, por un poquitito, ¿verdad? Que me llaman por fútbol, no porque me llaman porque se habló de un futbolista hombre, ¿entendés? Entonces, yo caloro eso porque nosotras también tenemos nuestro muchísimo esfuerzo, nuestra historia también, que por ser mujeres a veces no nos dan el espacio, porque es simpático hace rato lo que dijo Lau, por ejemplo, vamos a agarrarnos de la fama y alguno, y es muy simpático al final porque vi un montón de peleas de chicas y de hombres que me conocen y que decían, se agarra de la fama de Roque alguno, y ellos defendían, y pero vos nomás no le conoces, o sea, ¿quién no le conoces? Decían, y mirá su trayectoria, y la gente se empezaba a pelear, y ahora también Cuba afuera, un montón de cosas que al final yo no me tomé por ofendida porque la gente no entendió lo que pasó, Edurne. Futbolísticamente hablando, yo entendí lo que quiso decir Roque Santa Cruz en esa publicación, lo del inceste, porque nosotras pasamos también lo mismo con la selección paraguaya. Entonces, si la gente ni sabe luego que yo estaba jugando en la selección paraguaya y que nosotros también perdimos por boleada contra una potencia mundial femenina, campeona del mundo como lo de Japón, ¿verdad? Ellos se tomaron nomás por el título que puso aquel periodista, porque él agarré, puso tipo Laura versus Roque, entonces la gente lea el título nomás. Claro, vos sabés que yo... Y a quien la entendió. Claro, yo miré la publicación y decía, durísimo, Cruz, pero Ana, por hermanos, ¿dónde? Es durísimo. Aparte, si hubiese sido un cruce, tenía que haber una respuesta inmediata. No, o sea, no fue un cruce porque yo estoy segura que él entendió también el tema. Porque nosotros como futbolistas entendemos, nosotros estamos practicando, por ejemplo, que dije que en Parque Iguazú jugamos. En Parque Iguazú la casa es hermosa, pero ahí llueve y te crece como 10 centímetros en la mañana, ¿verdad? Y teníamos nuestro estilo de juego, nosotras también. Claro. Y nos fuimos a Japón en una cancha rapidísima, ¿verdad? Que no es excusa, pero de eso se trata, que los hombres pueden decir, la cancha, el físico, se le da el espacio, y a nosotras simplemente nos criticaron porque perdimos por goleada, pero tampoco nadie pensó, ah, o sea, juegan en Parque Iguazú, después fue, claro, que las aportes no tenían ventaja, no. Simplemente fue, ah, no, no juegan, no juegan bien, el fútbol es para mujeres, y lo único que nos dijeron fue, vamos a pagar los platos. Entonces, era lectura comprensiva más también para toda gente que entienda que yo estaba justamente del lado de Roque. Yo me reí por la gente que opina y que se burla de la goleada nuestra como la goleada del fútbol masculino, que en el que es fútbol, y que las goleadas suceden, no porque seamos mujeres que perdemos por goleadas, ¿se entiende? ¿Qué frase se da? Esto es filosofía pura, me gusta, es fácil. Las goleadas se dan, no importa si son hombres o mujeres, se dan, suceden, ocurren. Ella tiró ayer una frase que decía, ¿qué es lo que...? Algunos dijeron, porque el fútbol femenino pierden por goleadas, porque el fútbol no es para mujeres, pierden por goleadas, y se nota y se vio que los hombres también pueden perder por goleadas. Brillante. Y que sí, que influye, puede influir el campo un poquitito, puede influir el campo un poquitito, no son excusas, pero tiene mucho que ver. Y yo como futbolista profesional, y todas las chicas que jugaban para el fútbol, y los hombres también, podemos escribir, podemos cerrar el tipo de... hasta el clima, el horario, un montón de cosas hay. Claro, claro. No son excusas, pero era para mi gente en mi Instagram, para los que me siguen y entienden, era la publicación y nada. O sea, transformaron como dijeron. Ahora yo lo que te recomendaría nomás es que ya vas a tener que estar más preparada para cualquier cosa que publiques, porque ahora ya, digamos, hablando mal y pronto, todo el mundo sabe quién es Laura Romero. Hoy ya escuché por ahí algo que alguien dijo así, de verdad, de la nada un comentario al aire, y periodista, y dije yo, que pucha, ahora Laura no va a poder hacer una línea en su Instagram, que ya van a decir, ¿será que dijo por fulano de tal, verdad? Y ahí es donde yo voy a lo que me agarro, vos decías ayer también, lo positivo de esto es que por lo menos permite de que se pueda hablar un poco de fútbol femenino, y es lo que le decía yo a Edgar cuando él me dijo de la posibilidad de hablar contigo, ¿verdad? Le dije yo, dejarle nomás en claro que no es la primera vez que nosotros vamos a hablar de fútbol femenino en el programa, uno le dije, y lo otro que vamos a hacer lo que ella misma decía, ¿verdad? Aprovechemos un tema que no necesariamente tenemos que tocar para hablar de lo que realmente es importante y a lo que a ella apuntaba, que es el fútbol femenino, ¿verdad? Porque ella también hacía mención a algo que yo hace unos meses me plagueé, como no me gusta plaguear, ¿verdad? En Twitter, cuando se dio lo de Pirayú al Real Madrid, ¿verdad? Y una periodista puso que ojalá, que así como Roque Santa Cruz ella tenga una carrera brillante y bla, 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 y yo decía, pero por qué lo que, creo que decía que sea la próxima Roque Santa Cruz, ¿verdad? Y yo decía, pero por qué lo que tiene que ser la próxima Roque Santa Cruz, ¿verdad? O sea, ¿por qué no puede ser la próxima Marta, por ejemplo, verdad? Porque Marta es dentro del fútbol femenino lo más grande que hay, ¿verdad? O sea, digo, porque siempre tenemos que estar comparándoles con un hombre, ¿verdad? Porque siempre que surge una goleadora, por ejemplo, acá nadie dice que sea una Irma Cuevas, ¿verdad? No, que sea un fulano de tal o un mengano, o que sea... A Marta, de hecho, le decían la Messi brasilera, ¿verdad? O sea, en Argentina también hay jugadoras, la Messi. O sea, ¿por qué siempre tiene que ser la comparación con el hombre cuando vos ya tenés una referencia femenina, ¿verdad? Y con Japón decían lo mismo, ¿verdad? O sea, como Japón prácticamente no existe en el fútbol masculino, era un chiste ir a perder 7 a 0 con la selección de Japón en femenino. Sin embargo, no saben que Japón en femenino es campeón del mundo y es top 10 mundial, ¿verdad? O sea, y ninguna de estas chicas de la selección cuando volvió salió a decir lo que ayer recién comentó Laura, ¿verdad? Del tema de la diferencia de cancha. Ninguna vino con esa excusa, incluso sin haber hecho una excusa, recibieron todas las burlas, ofensas, insultos que te podés imaginar, ¿verdad? O sea, siempre estamos con eso de que tenemos que buscar que, incluso en el arbitraje, ¿verdad? Que sea la próxima Carlos Amarilla, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no tenemos referencia femenina y no queremos, parece, hacer una referencia femenina que siempre nuestras deportistas tienen que ser, en otros deportes también pasa, tiene que ser la Usain Bolt, la Roger Federer y cosas así, y nunca una referencia femenina, ¿verdad? Yo creo que por ahí luego ya empezamos mal, en todo sentido de las comparaciones y sobre todo en el periodismo, ¿verdad? O sea, ayer muchas de las revelaciones, digo, para el resto, que hizo Laura del tema de su carrera, del fútbol femenino y todo eso, sorprendieron y dejaron en offside a todos, ¿verdad? ¿Entendés? O sea. Exactamente, está perfectamente, está resumiendo Laura y me encanta porque es un resumen, cosas que yo pienso y quiero decir, a veces yo misma no puedo decir de mí, ¿entendés? Y cuando me llamaron, como se nota que estaban viendo mi video, ah, pero mira, che, este gol, ah, pero mira, entonces, algunos decían, no, pero vos tenés que callar la boca con el fútbol nomás. Y sí, papá, hace 10 años que fue el fútbol, mira nomás mi trayectoria, y ahí otra vez, silencio. O sea, la gente siempre quiere agarrarse de algo. Y otra cosa que la gente me envía a mirar a los hombres, también les insultamos. Pero el tema que estamos hablando nomás, hay mucha diferencia por el tema del género, palabras misóginas que se usan contra nosotras, que no es normal, por ejemplo, que digan, a los hombres le ponen, ay, le puse a tronco, ¿verdad? A mí me llena a poner, o a mi compañera puse a tronco, también nos vamos a matar la risa, porque mismo los hombres futbolistas como nosotras sabéis bien con el fondo que nos puse a tronco porque está jugando en primera división profesionalmente, ¿entendés? Entonces te reís. Pero una vez que te ofenden, le ofenden a, no sé, a todos tus derechos como mujer, porque a los hombres le pusieron, no sé, a andar a la batu boxe, a nosotros le pusieron a andar a la batu bombacha, ¿entendés? O sea, que servís para eso, andás a la bandera, andás a cocinera, ¿verdad? Ya son insultos misóginos, y a eso nomás lo que yo también me refería. Y ¿sabéis qué más insultos misóginos provocó eso? Más resaltó todo de lo que yo ya estaba hablando. Y a eso también otra comparación que hay es, como ya decía lo del tema de andar a la batu bombacha, y que al varón no se le dice, es que siempre cuando aparece una jugadora de fútbol, antes que destacar sus cualidades, destacamos si es linda, ¿verdad? Tipo, ya le fulana de tal, la bella fulana de tal, no es la talentosa, ¿verdad? En el fútbol masculino tenés pero centenares de futbolistas hermosos que pueden parecer modelos también, pero nunca nadie dice el bello fulano de tal, ¿verdad? O sea, vos destacás la cualidad futbolística del tipo primero, ¿verdad? En el caso del fútbol femenino y del deporte femenino, destacás la belleza primero, o al contrario, ¿verdad? Porque tampoco tienen problema ni vergüenza para decir esa es fea, esa es una machona, esa parece un tipo, ¿verdad? Cosa que nunca se hace con un jugador de fútbol. Oye, todo era con respecto a ese tema nomás, que vos entendés que la gente que sigue el fútbol entiende, que sigue el fútbol femenino, que la gente con una neurona por lo menos puede recibir esa información, pero no, la gente de Roque y ya, y mal, bueno, la gente después ya era Olimpia contra Cerro también. Cualquier cosa ya era, cualquier cosa ya era, después ya era la fama. Yo me maté de la risa, porque yo, como ya te digo, tenemos nuestro esfuerzo, tenemos nuestra carrera, así como lo tienen los hombres también, y soy amiga de muchos futbolistas hombres que nos llevamos bien, y no es el tema contra el fútbol masculino, es contra nuestra sociedad nomás, esa sociedad que nosotras las mujeres no podemos entonces hacer deporte, porque a ellos se les antoja, ¿entendés? Eso nomás un poquitito de respeto, porque algunos respetan a Roque, y bueno, un poquitito de respeto también a nosotras las futbolistas, hacemos lo mismo. Claro, más vale. Vos sabés que ese tema es muy importante el que tocas, Lau, porque acá justamente la idea de lo que es el programa justamente era eso, de darle el espacio a ustedes, y intercalamos y hablamos con Lau, decíamos, bueno, vamos a hacer una nota, un fin de a un jugador paraguayo afuera, otro fin de puede ser a una paraguaya que se encuentre jugando afuera, o misma que esté jugando acá en Paraguay, y así sucesivamente, ¿verdad? Y por suerte podemos estar cumpliendo eso, o sea, vamos jugando con eso, y también ir conociendo un poco la historia de todos, y yo creo que ese respeto que vos mencionás, es como que me quedo con esa frase cuando dijiste hace rato, papá, hace 10 años que juego hermano. Es más, sin irnos muy lejos, aquella vez en que había sido, había una paraguaya jugando en River de Argentina, ¿verdad? Porque ella empezó a hacerse conocida, más conocida, digamos, desde allá, tipo el paraguayo que está jugando allá, porque se estaba destacando, hacía goles, y después sobre todo con ese gol en la Libertadores, todos los paraguayos estaban orgullosos de la Laura Romero de River, ¿entendés? Parece que se olvidaron como muy pronto de que era esa misma jugadora que les llenaba de orgullo a todos, ¿verdad? O sea, ese exitismo. Y sí, o sea, de las mujeres se pueden olvidar, pero cosas así, pero el hombre no, porque es histórico, histórico, es poco. Y acaso yo no soy histórica también por todo lo que gané, todo lo que conseguí, en la servicio, o sea, eso es lo que no es bueno que yo hable de mí, pero hay que decir, él es histórico, y sí, respeto, respetamos, él es histórico, pero hay mujeres históricas también, hay un montón. Tenemos a Dulce Quintana que está jugando en España, salió como 30 veces campeón acá del fútbol paraguayo, o sea, no sé qué otro jugador habrá salido también 30 veces campeón, o sea, es histórico también para mí, y así, tanta cosa que hablar. Lo que pasa es que cuando nadie habla de vos o valora tus cualidades o tus logros, no te queda a veces de otra que recordarles a la gente vos misma, o sea, no sé por qué estaría mal al final de cuentas otra vez eso, uno cuando le entrevista a Irma Cuevas, ella, creo que antes de decirte su apellido, su nombre de apellido, te dice cuántos goles tiene marcados en el fútbol paraguayo, y nadie tiene la cantidad de goles que ella lleva, ¿y qué le vas a decir? Le vas a decir, ay, no quiero saber, es parte de su historia y es parte de la historia del fútbol paraguayo. Ahora, Berta Cabrera, con quien hablamos también acá, la que más torneos tiene disputado, la que más títulos tiene ganado, ¿por qué yo no voy a aceptar que antes de decirme tu nombre y apellido completo me desparrames tu currículum por ahí? O sea, un jugador gana un título afuera, su primer título afuera y es tapa de diario, ¿verdad? O sea, Berta gana 854 títulos y ¿quién es Berta? O sea, es una situación que cansa en algún momento, ¿verdad? Porque vos dentro de todo querés, además un logro personal tuyo, querés también entrar un poquito en eso que tiene que ver con la historia, ¿verdad? Porque tus logros personales están directamente relacionados con los logros de tu equipo y directamente relacionados con los logros de la historia de tu fútbol, por ejemplo, en este caso, el fútbol paraguayo. Tanto las que están jugando acá como las que están jugando afuera, ¿verdad? Y como cuando ya nadie te hace caso, ¿verdad? Como que a nadie le importa, vos tenés que lastimosamente agarrar y decir, bueno, yo tengo que salir a mostrarle esto a la gente, ¿verdad? Sí mismo es. Qué grande. Vos sabés que, haciendo toda esta introducción y charlando, esos 10 años, para que la gente sepa y como vos decís, no es ni bueno que yo hable de mí misma, dice ella, ¿verdad? Pero, ¿quién mejor que la ópera pueda hacer ese recorrido y particularmente conocer un poquito? O sea, quiero ir del final y después como que ir a los comienzos. Porque estaba leyendo, anoche justamente, cuando estábamos charlando, leía también las entrevistas que te hacían cuando llegaste a San Lorenzo y creo que el haber llegado a San Lorenzo permitió que puedas vivir directamente el fútbol femenino o antes de llegar a San Lorenzo ya pudiste lograr eso que tanto cuesta a nivel Paraguay, ponerlo. Y realmente antes ya, ¿verdad? Y un poquitito con este tema también, quedaba un poco simpático me decían también, ¿pero vos por qué jugaste en cerro porque sos cerrista y estás contra Roque? Gente, yo debuté en Olimpia, yo jugué en Olimpia, jugué tres años por Olimpia, llegué a dos finales con Olimpia, siempre clasifiqué a las liguillas, fui goleadora de la Olimpia dos años consecutivos, en mi debut hice un hat-trick en Olimpia, o sea, Olimpia, gente, jugué en Olimpia, eso también, debuté ahí. Por las dudas, Por las dudas, ¿verdad? Que debuté ahí y de Olimpia fui referida al esportivo luqueño porque es el club de mi ciudad, ¿entendés? Como antes, el fútbol femenino no, era profesional, entonces, a mí me quedaba más cerca jugar en Luque, acá el estadio está cerquita a mi casa, me costaba menos ir a los entrenamientos, entonces, decidí, opté, jugar por el esportivo luqueño, ¿verdad? Entonces, tres años por Olimpia, después fui al esportivo luqueño dos años y de ahí fui transferida a River Plate. Y en esa transferencia, a ver, de luqueño a River, ahí, en esa transición, vos, ¿tenías la posibilidad de jugar netamente o también trabajabas en otra profesión? y realmente yo tenía cuando yo jugaba acá no se vivía del fútbol como dije y cuando yo fui a River yo fui sola, fui tipo yo cubrí todos mis gastos con ayuda de mi familia y tuve que ir a hacer pruebas yo, yo no escribí un representante o River me llamó che, venía River o un representante como es ahora el fútbol femenino te llevo, no, yo me fui a probar en casi todos los clubes de Argentina, me fui con mi bolsancito a probar uno a uno sola, me fui a Buenos Aires solita, en colectivo, no, en la que un empresario me pagó primera clase y ya me recibieron ahí en River yo en el hotel cinco estrellas no existía eso, me bajé del colectivo no sabía ni a dónde irme me iba en colectivo recuerdo me fui como seis, siete clubes a hacer pruebas yo estaba segura que en algún club me iba a quedar fui justamente a San Lorenzo me fui a Boca me fui a River me fui a Succionita a muchos clubes y luego me llamaron algunos clubes donde quedé me sorprendí y después cuando me dijeron de River no sé yo me enamoré de River quise jugar en River pude elegir otra vez en cuál club podría ir yo a a fichar y no sé ahí como que dije bueno acá empieza un sueño porque no era tampoco cuando era profesional el fútbol femenino en Argentina nos daban un poquitito para el viático pasajes un poco así almuerzos nos ayudaban con cosas así pero no nos daban un contrato profesional ok y yo tenía que ver cómo me alcanzaba la plata de mi viático y la comida que nos daban para vivir en Buenos Aires y aguanté así dos años en Argentina con lo poquitito que que podía recaudar del fútbol y gracias a Dios hace rato lo que estaba contando Lau que salimos campeonas en River también fui voladora del torneo argentino jugamos en la Copa Libertadores hice el mejor gol del mundo y ahí sí empezaron las llamadas reales de los clubes que ofrecían contrato profesional cuántos años tenías cuando agarraste tus cosas para irte a Argentina y qué fue lo que cuál fue el motivo cómo se te vino a la cabeza esa idea de decir yo voy a ir a probar suerte a otro país y qué te dijeron tus padres verdad o sea porque no es una decisión fácil eso de ir a agarrar nomás tus cosas y te va a ver lo que salga porque podrías haber vuelto tranquilamente con las manos vacías verdad pero me interesa en serio mucho saber qué fue lo que te hizo tomar esa decisión yo realmente entrenando acá yo sentía que yo aunque no cobre nada yo sentía que yo era profesional que yo tenía que algún día que tenía que valorar mi trabajo de alguna manera que todo lo que yo estaba haciendo no tenía que ser en vano y dije bueno hasta en Paraguay no hay oportunidad es imposible yo tenía 23 24 años tenía y ya estaba jugando como 4 o 5 años acá y nada no resultaba entonces dije bueno voy a tener que salir afuera para yo buscar un futuro lo que verdaderamente me gusta y yo estoy segura que nací para esto y que voy a encontrar sola sin ayuda de nadie aunque es mi camino verdad y fui solita a buscar y a mi familia a mi padre a mi papá no le gustó me dijo macanada lo que haces que no te hagas así mismo me dijo pobreza no te vas con que hagan río me dijo mi papá para qué para qué te dijo para qué para qué ese era el combustible que te faltaba para darte la certeza es decir hermano por tu cara mamá por más que sea tu boca y si tranquila mamá le dije bueno bueno y mi mamá escondida me dio un poquitito de dinero para ayudarme que grande la mamá que grande la mamá el pasaje el diático a mi me pagó y me fui y volví mi verdad mi foto ya ahí firmando en River porque después de la prueba me dijo ahora mismo vos te vas a firmar y aún acuerdo que en enero vení con nosotros en la pretemporada me dijeron que grande ahora mismo mira cuántos meses antes entonces vos te fuiste o sea vos fuiste conseguiste firmaste y volviste a Paraguay si yo fui en diciembre que en diciembre eran las pruebas yo volví para las siestas y en enero los primeros días de enero ya comenzaba la pretemporada decime por favor qué le dijiste a tu papá cuando llegaste ¿te acordás? nada no vine a encararle ni a decirle nada simplemente le mostré la foto de que yo ya estaba en el monumental firmado en la oficina de Donofrio un un como un bichaje y él no me dijo nada pero pasaban los partidos el más y después el más fanático esa es mi hija no sé esa es mi hija compartiendo todo cuando juegan y me sé que gol y esto y después me mostró salimos campeona mi papá 12 por 1 me mostró el video mi hermano y papá tocando bomba solo en mi casa era una cosa se volvió el más fanático se volvió así nomás me estoy imaginando más la escena en la cabeza ya veo todo es que genialidad por Dios yo dentro de todo como que le entiendo a su papá es la nena la nena acá entramos otra vez al tema lastimosamente y mira que no tenés que irte tan lejos está en la familia de la costumbre si era un varón probablemente él hasta se iba con él y no me refiero exclusivamente a su papá usó como ejemplo en una situación como esta le iba a llevar al hijo le iba a acompañar iba a estar con él y en el caso de al ser una nena no sé capaz de había tenía más dudas que certezas y obviamente después él iba a estar preparado para decir yo te dije que no te iba a salir pero cuando le sale como se dice el tiro por la culata que en el fondo es tipo una alegría también para él o después bueno ya está no me queda otra que ser el primer fanático de mi hija verdad así mejor supongo que habrán disfrutado mucho después cuando pudieron verte jugar acá con River en la Libertadores verdad sí en todos los partidos vinieron no faltaban hicieron bandera llamaron a la gente de la también acá había la hinchada de River en Paraguay la filial iban con ellos barra si la filial barra brava ya eran mamá no se pelearon con la gente recuerdo nosotros jugamos en la medalla de bronce que hay en Libertadores Femeninas contra Cerro Porteño por el tercer puesto se pelearon con la gente de Cerro no era una cosa y nada muy felices también después porque gracias a eso estaba contando muchas ofertas muchas llamadas de 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 equipos de de Brasil donde ya era profesional de fútbol femenino ofreciendo contratos de Colombia pero de Brasil muchísimo me llamó gremio internacional de Porto Alegre cosa que yo nunca o sea en la vida me iba a imaginar Ferroviaria que es el último campeonador de la Copa de Libertadores y ahí como que me agarró ese pero y fue que hago y que necesito ayudar a alguien que me cual elegir ¿entendés? y nada decidí por Abaí Kinderman que es uno de los mejores equipos también de de Brasil en Abaí en fútbol femenino porque era yo bueno vamos a ver voy a firmar un contrato y bueno por lo económico y porque quedaba más cerca de Paraguay Santa Catarina y cerca de las playas eso es importante eso es importante eso es importante y nada fue una cosa que me encantó vivir teníamos todo gratis desayuno almuerzo cena teníamos chefs cocineas nutricionistas teníamos gimnasios teníamos autos a disposición teníamos autos a los entrenamientos buses que nos llevaban inclusive a veces a los partidos viajábamos en avión para jugar partidos y yo como yo lo que pasé en Brasil y desde ahí ya desde ahí en mi carrera todo ya fue profesional todo ya fue con contrato todo ya fue realmente como siempre soñé mira un poco o sea que es lindo y mientras te estaba escuchando cuando dijiste no me tengo que ir a ver porque acá en Paraguay no pasaba nada era como que también demuestra tu carácter y personalidad en el sentido de tener determinación ¿verdad? porque pelear por el sueño la determinación las ganas el decir yo puedo marcar también un camino para las demás que están escuchando el programa o las que están ya en el fútbol femenino te tienen como bandera porque saben tu historia porque te conocen porque saben todo lo que va pasando y dices pucha tengo que yo ser como dice Laura la próxima Laura Romero entonces es 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 muy gratificante lindo conocer esta clase de historia ya le quiero conocer a tu papá y me voy a sentarme con el che ¿cuándo y dónde pusiste el 12 por 1? no me quiero saber yo ¿verdad? yo vecino así se rompa es y cola bomba la tarde así ¿verdad? porque acabamos de salir él ahí como loco gritando con su banderita con su remera de River y su hermano grabando ahí una cosa también que nunca nos vamos a olvidar y que ahora ya es más un poco normal ¿verdad? saber que así como es normal pensaba yo mientras Edgar estaba recordando ese tema de que vos te hayas ido a buscar a hacer tu camino así como hoy ya es normal que busquen a las jugadoras ¿verdad? de Laura Romero para atrás y en los nombres que ella de repente estaba mencionando ¿verdad? como el de Dulce Quintana Verónica Riveros que también muchos años en el Brasil vos sabes que muchas de ellas son las que se fueron a buscar una oportunidad ¿verdad? o sea la generación digamos ya que está por los 30 para arriba y que está jugando todavía afuera es la que se fue a buscar ¿verdad? obviamente se quedó y fue cambiando el club porque son muy buenas jugadoras ¿verdad? a mí particularmente digo a mí me sorprendió mucho en este último año que sin haber fútbol paraguayo hubo muchísima transferencia de jugadoras paraguayas ¿verdad? y eso ya también muestra que cambió eso de tener que vos salir a buscar sino que ya te ven ¿verdad? ya ven reconocen y hay muchísimos representantes para fútbol femenino por eso te digo como vos está diciendo antes nosotros teníamos que salir solas ahora los representantes te llaman te buscan firmar de verdad te consiguen clubes contratos o sea está buenísimo y muchísimo por ejemplo te escriben te siguen y hay ya te digo un montón hay representantes en todo el mundo ¿vos tenés representantes? y justamente ahora terminó mi contrato con un representante con el brasilero que es también uno que le lleva muchas chicas ahora y estoy viendo porque tengo muchas propuestas de representantes y es otra vez ¿qué hago? hay una persona muy importante acá en Paraguay que nos está ayudando que está ayudando muchísimo al fútbol femenino que se llama Luis Montenegro que es representante y está también un argentino que también fue muy bueno conmigo cuando estuve en San Lorenzo hablé con él me escribió un representante de España una señora entonces estoy como viendo con quién firmar en ese tipo de cosas no entra tu papá por decirte le decís papá mira tengo estas opciones que vos porque yo le cuento más tipo acá Edgar nosotros lo tomamos al revés ¿verdad? cuando todo el mundo habla de Laura Romero como la hija de Cipriano Romero y la sobrina de Romerito nosotros hacemos al revés ¿verdad? Laura Romero no necesita que le llamen la fulana ¿verdad? pero al tener familiares con trayectoria en el fútbol a lo que yo voy nomás en estas cuestiones de los representantes que para mí es o sea que es para todos muy importante y a veces también es medio peligroso ¿verdad? de saber con quién vas a trabajar tipo vos no solés conversar con tu papá de esto le decís mira le pedís una opinión por lo menos o él no entra en esas cuestiones realmente no él no no se mete mucho así en lo que mi contrato los representantes él no o sea no me quiere no sé tiene miedo también capaz de equivocarse y como no no está muy seguro porque él antes también cuando él jugaba él no tenía representantes es diferente Romerito quizás sí pero era más directo antes de club a club eran otras épocas eran otras épocas y él entonces decide no no involucrarse en eso mira y después siguiendo siguiendo ese camino que construiste después del equipo de Brasil ¿cómo continuó la carrera de Laura Romero? Recuerdo que ahí nosotras jugamos la semifinal contra el Corinthians en el Brasileiro Brasileirao y perdimos 1 a 0 contra el Corinthians entonces yo tenía la oportunidad de volverme porque Cerro Porteño iba a disfrutar Copa Libertadores justamente en Brasil y me llama la gente de ese reporteño yo estuve pensando bueno si acá en Brasil ya terminó la temporada y me voy a quedar a entrenar hasta diciembre ¿por qué no irme ya ahora en octubre y sigo jugando y Copa Libertadores? porque es una gigante la Copa Libertadores porque ahí jugando con River me vieron y entonces dije no hay que jugar con Cerro y me dejaron venir porque sí porque terminó el campeonato ok y recuerdo que reforcé Cerro Porteño jugamos en en Manaus en Brasil la Copa y sí así mismo fue de ahí que me llamaron también de recuerdo de Iranduba de justamente ahí fue de Gremio y así una vitrina una vitrina y después de ahí vos sabés que me ficharon en Gremio porque iba a ir ahí pero Sol de América de Paraguay también me sorprendió verdad es un tema también verdad que la gente muchos comentarios escuché en Sol de América con los más jugantes Sol de América creo que fue el primero que empezó a ofrecer contratos profesionales en cantidad a los planteles incluso ahí está entonces en fútbol femenino es una con gente en fútbol masculino es otra cosa Sol de América como vos dijiste Lago fue uno de los primeros en que todas las jugadoras tengan contrato profesional y me gustó muchísimo como yo dije bueno si voy a tener un contrato profesional en mi país voy a tener la posibilidad de jugar como profesional acá para qué salir otra vez y ya estaba yo acá cómoda después de mucho porque jugué no sé cinco cuatro cinco años estuve afuera y dije es una hermosa oportunidad para poder tener un contrato profesional en mi país entonces opté por jugar en Sol de América tuvimos que pedir mi pase de gremio muchas gracias quedar bien con la gente de gremio siempre explicarle bien la situación porque no había mucha diferencia en lo económico ok claro pero 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 si si pesaba el estar en tu país estar con tu gente y tener esa comodidad también el hacer algo por su claro yo creo que es un punto a favor de ella también por lo que está mencionando verdad porque podés continuar afuera sin embargo decidiste volver a tu país valorando que no hay mucha diferencia no importa las razones o sea las diferencias digamos pero el punto de decir estar haciendo algo por tu fútbol verdad porque estar colaborando de alguna manera de eso verdad porque están empezando a haber contratos profesionales entonces yo voy a ser parte de eso eso es ponerle un ladrillito más a la casa que se está construyendo ahora yo ahora por lo que ella está contando me estoy enterando de la razón verdad de su vuelta en ese sentido porque siempre la mayoría va a optar por seguir más tiempo afuera verdad pero te felicito en serio por la razón que te llevó a tomar una decisión de volver al fútbol paraguayo porque sumaste tu granito de arena para que crezca un poquito el profesionalismo que siempre reclamamos así es y vos sabes Lau que ahora es una realidad o sea la PF da contratos profesionales para tres jugadoras en todos los clubes cosa que empezó por ejemplo Sol América que ahí tenemos todas contratos profesionales creo que en Libertad también y unos cuantos en Capiatá también hay algunos contratos pero ahora sí todos los clubes entonces influyó y es lindo porque el fútbol en un ratito acá creció muchísimo el fútbol femenino que ahora se está transmitiendo en vivo por la TV ya hay contratos profesionales y dije para disfrutar un poquitito de eso luego de ahí conseguí conseguimos primer año con Sol América llegamos a la final nosotras nos perdimos un solo partido y perdimos la final contra Libertad pero clasificamos a la Copa Libertadores un logro gigante para un club que empezaba y que al final por apoyar al fútbol femenino logró un cupo otra vez a la Copa Libertadores y nada ahí ocurrió que estaba de vuelta en mi bueno o disputó la Copa Libertadores con Sol América pero tuve una buena oferta de nuevo de San Lorenzo Almagro del argentino entonces bueno dije ya estuve acá es una buena oportunidad para volver a salir y esas oportunidades no tienen cualquiera de de tener dije ofertas verdad porque por eso el mismo Quinelli yo hablé con el mismo Quinelli y él me dijo paraguaya yo te quiero mi equipo te voy te voy no te firmo no te firmo porque yo estaba vos sabes que yo estaba en un no sé no sé porque estoy bien en Sol América voy a jugar Copa Libertadores y me dijo un dirigente de San Lorenzo mira que Quinelli te quiere y yo no hasta que me llamó verdad Quinelli me dijo paraguaya te quiero en San Lorenzo nunca le preguntaste por qué o cómo fue que él supo de vos que te conoció nunca le preguntaste eso sí pasa que yo cuando jugué en River en todos los partidos contra San Lorenzo es muy obvio porque a San Lorenzo le hice goles en todos los partidos que yo jugué y se le reventó la tinería a la paraguaya le quiero a la paraguaya que no metió el gol los goles que no eliminó una semifinal aquí era esa para que ¿entendés? mira un poco ahí estaba el secreto había sido ahí entraba ¿entendés? y con era una semifinal le ganamos a San Lorenzo por 1 a 0 y el gol recuerdo lo hice yo y otra vez le hice dos goles en un partido en un solo partido y así entonces Quinelli bueno basta basta yo creo que tenía pesadillas contigo mira un poco yo estoy anotadado viste que él tiene el plus de no solamente un dirigente deportivo sino una figura ¿verdad? y por eso es que yo le decía porque alguien puede acercar yo me imagino sin conocimiento pues yo me imaginaba un tipo ¿qué es lo que él tanto va a ver fútbol femenino por decir ¿verdad? jamás me esperé que él le tuviera entre ceja y ceja a la paraguaya que le hacía gol en todos los partidos ¿verdad? es así es lindo también hablar de esto y que se sepa un poco porque Quinelli es re fanático de todo lo que sea San Lorenzo del básquet del volei él está ahí él está presente él se va a ver futsal masculino y femenino es muy fanático de San Lorenzo y sigue sigue todo lo que es y San Lorenzo también en la Argentina es uno de los equipos que da contrato a todas porque en Argentina se dan 11 contratos solamente y San Lorenzo de tan fanático que es Tinelli le da a todas increíble vos le tuviste hago nomás un paréntesis ahí de ese tema de San Lorenzo porque está haciendo hablando del contrato vos le tenías como compañera ahí a Maka Sánchez ¿verdad? que creo que sigue también en el club que se hizo justamente famosa por viste como todo lo que tiene que ver con el deporte femenino tiene que pasar algo para que alguien sea conocida ¿verdad? y ella había tenido había había logrado ser tendencia como Laura ¿verdad? por aquel tema de su contrato Urquiza creo que era su equipo ¿verdad? y creo y a partir de los reclamos de ella y a las que a los que todas se sumaron ellos llegaron a ese tema de los contratos profesionales y me parece que fue también un gran golpe de San Lorenzo llevarle a ella más allá de sus cualidades deportivas en el sentido de llevarle a ella porque eso es estar demostrando nosotros si estamos con el fútbol femenino nosotros apoyamos la causa que mejor manera que esta que tenerla ella con nosotros ¿verdad? exacto así mismo fue Maka empezó con un tweet nomás también me sacaron de mi equipo así empezó que era la guayunquiza y sí fue tendencia fue a todos los canales y la apoyaron muchísimo a ella a las chicas y se consiguió en Argentina ella un poco gracias a ella también es que en Argentina ahora se puede todas las futbolistas que jugamos ahí podemos disfrutar de lo que es un contrato profesional también gracias a que ella hizo ruido de esto yo estoy disfrutando acá si es por mí vamos a ir ahora mismo a tu casa y vamos a seguir las notas de tu equipo no le pidas nomás que te lleve chipa o empanada porque creo que nosotros hablamos con Berta hace dos meses y hasta ahora él le sigue debiendo a Berta empanadas y chipa a mí me gusta también la chipa y no si vamos a hacer una promesa tengo que ser yo porque vos no vas a Edgar no vas a cumplir te cuento no, es que es hermoso hablar así de fútbol con personas que entienden ¿entiendes? diferente con personas que saben que comprenden que vienen siguiendo hace mucho al fútbol entonces si es por nosotros vamos a hablar el día entero y te cuento a las 18 y cuarto voy a estar dije o sea que yo te voy a dar una solo una nota en la TV solo por hoy voy a dar notas después ya quiero que termine este tema porque a las 18 tengo que ir a Gen a dar un programa de televisión para aclarar también un poquito y que termine ya basta basta por favor entonces tu agenda ya está llena pero se cumplió lo que dijiste ahora aprovechar el tema para visibilizar más el fútbol femenino sí porque mucho si salía que existía el fútbol femenino bueno ya sabés que existe gracias otro tema aparte lo bueno es que por ahí nosotros estamos muy metidos a lo que es la radio pero también la posibilidad que tenemos en la radio es que esto es como que visual radio entonces nosotros agarramos y en la semana volvemos a cortar las partes más importantes y las subimos a las redes sociales después bueno entonces esa parte que hablamos al comienzo lo vamos a cortar la parte cuando tu papá te dijo qué es lo que va a hacer de tu vida después del 12 por 1 o sea eso también va a subir me encanta después no yo ya tengo todo mapeado en mi cabeza o sea bien así pensado ¿entendés? después le va a robar a Tinelli y decir che Tinelli escúchame cuántos paraguayos más creen en tu equipo ¿verdad? y bueno y con los Romero habrá sido más o menos así también uno jugó en Racing ¿verdad? el otro le dio entonces viste que el que tiene plata puede hacer eso ¿verdad? yo voy a comprar esto porque prefiero tenerlo de mi lado antes que en mi contra ¿verdad? así mismo qué locura bueno y vos sabes que justamente ese tema de San Lorenzo yo leía porque creo que cuando llegaste a San Lorenzo también creo que el fútbol argentino dio ese salto grande y lo mencionaste recién con el tema de Urquiza ¿verdad? que después de eso como que se profesionalizó más el fútbol femenino y también después después del mundial porque Argentina jugó yo recuerdo nosotros estábamos con Lau en la Copa América de Brasil y paralelo se estaba jugando el mundial y seguíamos nosotros y mirá el mundial este y nosotros poníamos y veíamos el mundial este hasta que llegó a salir de Estados Unidos de vuelta campeón al mundo entonces ahí uno decía cha mirá un poco cómo están los equipos mirá Brasil mirá cómo está Argentina mirá cómo está Suecia y así nosotros hablábamos y claro ella siempre diciéndome mirá atendé esto porque es que mirá acá y mirá esto y nosotros decíamos che y por qué no entras a mirar cuánta gente está viendo y vos sabes cuánto le alcanzas y vos sabes hijo de puta la visibilidad que están teniendo entonces a nosotros nos preocupaba más esa visibilidad antes que quién salía campeón más o menos y sí porque Argentina hizo un mundial excelente hizo partidazos y Vanina Correa la arquera titular que atajó los penales en el mundial era la arquera de San Lorenzo también o sea San Lorenzo le llegó a Vanina Correa también ahora ella de nuevo fue transferida a España pero después del mundial ella fue a San Lorenzo y era un emblema gigante también o sea cuando eso antes de la pandemia la gente se iba y se llenaba el el auxiliar donde empezamos a jugar nosotros los partidos se llenaba y todo era ah estaba Nina Correa está Maca Sánchez está Laura Romero están era muy lindo como la gente después de eso empezó a apoyar también en Argentina y se hicieron fanáticos del sur femenino en sí y vos sabes que también los canales de deportes que son multinacionales hoy Tenente Sport transmitía empezó a transmitir también y Spien empezaba a tirar también las cápsulas de los resúmenes o sea como que se involucró tanto la prensa también argentina que gracias a eso se visibilizó muchas cosas y van creciendo ¿verdad? porque dejaron algo bueno en el mundial que quieren volver a estar en el siguiente así mismo pasan vivos los partidos por Tenente Sport hay programas especiales que dan para jugar femenino y no y eso esperamos también que ahora están empezando también en Paraguay y es muy lindo y debería de ser y es lo que siempre debió ser ¿verdad? claro y muy gustoso también ahora del APF de los clubes de todo eso que están consiguiendo espectacular y después de ese después de ese paso San Lorenzo ya estás por acá ¿verdad? sí bueno después de San Lorenzo ahora yo en enero yo tenía que viajar a Europa yo iba a ir al Kellen de Hungría en primera división y vos sabés que viajé no pude ingresar al país por protocolo del COVID un montón de papeles que estaban pidiendo yo me regresé a Paraguay y luego cuando iba a volver de vuelta ya se cerró la transferencia internacional el tiempo ok yo inclusive firmé con un trato con el Kellen y yo era si era antes de la pandemia normal viajaba y estaba ahí pero no se complica mucho ahora y también no es que viajábamos en un avión especial nada no nosotras tenemos que hacer todos los papeleos y un montón de cosas como gente normal así no como el masculino que seguro tienen también ya permiso de hasta del país y esa iba a ser una venta de club a club o un préstamo como estás ahora en Sol un préstamo también ¿cuántos años tenés de contrato con San Lorenzo? hasta diciembre dos mil veintidós tengo y yo pedí que sea una venta pero porque el club de Europa me dijo que se iba a complicar si era préstamo y todo y pidieron y no San Lorenzo no quiso dar y entonces se logró el préstamo pero todo llegó muy tarde ya te digo por el tema entonces de nuevo me pidió la gente de San Lorenzo que regrese pero otra vez dije pucha si acá el fútbol femenino está explotado en Paraguay ahora va a comenzar una emoción en el Defensor en la nueva olla en el en Paragú no de nuevo de nuevo vuelvo claro quiero vivir esa experiencia primero de tanto que pelear ¿verdad? ajá ahí está entonces es lindo y no me arrepiento y estoy a prestar multa junio ok y pues veremos qué pasa y ahí a partir de ahí vamos a ver qué depara el destino pero mira con la determinación que tenés sí o sí va a tocar algo bueno o sea eso es claramente marcado y ya está o sea no no hay qué por qué ni dudar siquiera amén amén ese tipo donde firmo sí donde firmo ese qué espectacular qué espectacular bueno vos sabés que disfrutamos escucharte yo tengo como 50 mil preguntas por ahí ¿verdad? yo voy a hacer la más importante ¿ya te tocó vacunarte o todavía? no todavía yo creo que en esta semana toca sí porque creo que empezó con libertad limpeño esta mañana sí nos anotamos todo pero todavía nos están avisando a nosotras de verdad eso también es algo muy bueno aparte de la conmebol de la pf algo muy importante porque como te digo nosotras a veces tenemos que viajar compartir en las canchas compartir con mucha gente o sea nos jugamos con tapabocas y bueno hay muchas cosas que pasamos también nosotras y es muy lindo ese tema que que podamos vacunarnos imagínate que después de un año de haber estado parado el fútbol paraguayo la posibilidad de que todos los planteles se vacunen justamente descarta valga la redundancia otra vez la posibilidad de que por alguna situación complicada de la pandemia que toco madera que no suceda de verdad tenga que volver a suspenderse de verdad o sea al estar todos los planteles vacunados uno va a poder seguir realizando el torneo sin problema algo muy positivo eso y ahí es algo que resaltaba de la conmebol de la creerse que sí que no solo se va a poner el fútbol masculino que sí que ahora por fin también entramos en el fútbol femenino que ahí es un poquito de importancia mucha importancia y que también yo valoro muchísimo ahora que creo que nos merecemos y todas estamos muy felices por esto también que es un detalle gigante totalmente yo voy por por lo que pasa dentro de la cancha y es saber así como las preguntas que solemos hacer y como que tenemos así como una un pimponcito chiquito de estos 10 años el estadio donde dijiste acá este es el mejor del que ya jugué y el mejor recuerdo que tengo por jugar en el fútbol femenino y realmente el de corinthians iba a decir el de japón pero como pasé el primer vuelo de corinthians me sorprendió tanto tanto el estadio ahí se jugó el mundial estaba todo noidito era una cosa impresionante entonces me quedo con el estadio del corinthians de brasil mira que datazo parece que están unidos los caminos de los romeros aunque no sean parientes verdad ángel tiene su nombre hecho historia en ese estadio laura también pasó por ahí ahora están coincidiendo en san lorenzo como jugadores del club ya preguntaron incluso acá si acaso son parientes los romeros esos romeros no los otros romeros si verdad de julio césar romero romerito y ahí saca chapa claro si te escucha que voy a decir que el florita fluminense es así no pues hay que de fluminense también me hablaron inclusive vinieron acá junto a mi tío y me hablaron a mí tuvimos una reunión y les dije también que sería un placer como romerito ir a jugar en el fluminense pero ellos estaban en segunda división no estaban muy bien entonces les dije bueno algún día está el lugar abierto estaremos ahí mira mi cabeza ya está imaginándose la posibilidad de Laura en fluminense sabes por qué romerito sí a mí me dice la misma yo ya quiero ver tu pie en el maracaná eso me ha tenido sabes por qué yo siempre cuento acá yo soy así mitad brasilera mitad paraguaya yo siempre cuento acá que cuando un paraguayo se va a Brasil o dice nomás que es de Brasil sobre todo a río de janeiro lo primero que te dicen es romerito así como en todos lados te dicen chilaver romerito es dios allá o sea romerito no puede andar caminando tranquilamente por la calle porque se les vienen todos encima y yo cada vez que cuento acá la gente queda como sorprendida en serio ese romerito más o menos te dicen porque esa es la realidad allá él está en el nivel de pelea y no estoy exagerando entonces yo digo nomás llega Laura o sea la sobrina en este caso de romerito a ir allá y la gente del Fluminense se va a volver loca ¿verdad? porque la historia que él tiene para ese club es una cosa impresionante nosotros acá no magnificamos ahora yo me había ido para los Juegos Olímpicos en 2016 y aproveché e hice una visita al club ¿verdad? y casualmente me encontré con miembros del equipo digamos no son dirigentes pero son miembros del equipo que habían hecho escrito un libro sobre él ¿verdad? incluso me regalaron el libro y me hablaban de él así como mirá le brillaban los ojos babeaban por ahí por ser exagerada ¿verdad? y yo les dije yo voy a ir a Paraguay y voy a contar esta historia ¿verdad? y vine acá y escribí lo que significaba me acuerdo demasiado bien el título porque decía romerito no don romero ¿verdad? porque era tipo don romero allá ¿verdad? entonces decía yo yo saqué esa publicación y vos sabes que a romerito le avisaron del Brasil lo que salió en Paraguay y él se fue cayendo un día al diario y quería comprar ese diario solo que lastimosamente solo salió en la versión digital ¿verdad? y él se fue al diario y yo me quedaba así yo no te puedo creer obviamente yo me quité una foto con él y todo eso y después le escribí a estos señores y le dije yo no puedo creer ¿verdad? y cuando la publicación salió o sea tengo que ser sincera La Nación no es un diario que sobre todo en ese entonces es que tenía mucho tráfico ¿verdad? porque era de internet pero explotó explotó porque era así encima era en portugués estaba escrito el mayor diario del Paraguay saca una historia de romerito ¿verdad? y era así una locura y yo digo nomás por lo que representa él para el Brasil con la diferencia que ahí no le van a hacer de menos a ella al contrario sino que no va a ir solamente como la sobrina sino que yo creo que automáticamente ella es una cosa de si es romerito es bueno no más o menos así ¿verdad? o sea romerita no sé romerita por favor Lau si te vuelven a llamar cumplirnos ese sueño sí y yo hablé con ellos y por todo esto que está diciendo Lau yo ya pensé o sea por lo que dijo mi tío ahí a mí me van a tener como una reina sí pero me dijeron de todo nosotros te queremos por favor por favor era una cosa así y les dije o sea ¿por qué no? terminar mi tío de la mejor manera en el Fluminense donde mi tío consiguió todo 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 qué cosa ahí me puedo volver hincha de Fluminense por uno con tiempo yo pues soy del Palmeiras Lau entonces es medio que puedo hacer una excepción cuando vos te vayas allá te prometo del Palmeiras de ahí me hablaron también pero nunca llegamos bien tampoco a a un acuerdo el Palmeiras el Palmeiras cuando ese recuerdo estaba también en segunda división pero ahora subió a primera y llegó a subifinal así que el Palmeiras es un equipaje Laura por favor toca ya yo ahí sí me voy a morir si es que vos llegas ahí donde está el Palmeiras me mudo a Brasil y vivo al lado del estadio eso es lo lindo que yo yo por ejemplo valoro y a veces digo tipo antes de dormir en serio mira si podía aceptar toda la propuesta que ya tuve en mi vida no puedo jugar dos días para mí contrato de seis meses un partido en cada en cada equipo no se puede ¿verdad? está listo y eso ya es un premio para mí o sea que me llamen de esos clubes gigantes y que me digan oh estoy hablando con Laura te voy a contar un secreto te voy a contar un secreto no es así uno va a terminar nunca así viste que Edgar es cronista es periodista ESPN entonces él hace entradas para ESPN Argentina y para ESPN Brasil ¿verdad? y para ESPN Brasil tiene que practicar su portuñola así que yo ya le dije la otra vez que tiene que practicar y como según él yo acá con mi portugués a dos seis cero lo que estoy pensando es que te podíamos llevar a vos en su lugar porque tú portugués mamita ¿sabes qué? espectacular porque a él no le pida que te hable en portugués eh no sabe que practiquen nomás con nosotras al lado ¿verdad? vamos a invitarle a ella cuando vos estés ya vacunada yo ya tuve COVID Edgar es el único que le vamos a cuidar vamos a juntarnos para dar clases de portugués entonces ya está la chifa y portugués no se olvida yo llevo paungie queso ok ay mucho gustoso eso no desayunaba todo el día eso qué grande qué grande mira yo voy a anotar acá palmeiras o fluminenses los dos así en la lista y lo que te iba a agregar nomás porque si no no vamos a terminar nunca es que así cuando como decías a veces te acostás a dormir y pensás que hoy tenés opciones de millones de clubes para elegir y eso es consecuencia nomás de aquella vez que a vos te entró en la cabecita la idea de agarrar tus cosas y mandarte a mudar sola a Argentina ¿verdad? ahí empezó todo y eso todo esto que te está pasando hoy ahora es consecuencia de como decía Edgar antes esa determinación ¿verdad? de agarrar y decir yo me voy sola a probar suerte ¿verdad? y ahí tenés hoy el resultado ese resultado porque algunos pensaban que yo estaba re bien allá que ganaba yo en lo futbolístico pasé bien pero yo por ejemplo sufrí mucho en que a veces no tenía yo donde vivir yo tenía que entrenar y después tenía que rebuscarme donde ir a dormir tenía que rebuscarme que comer y todo y extrañaba muchísimo a veces no tenía con quien hablar y extrañaba mucho lo que es mi casa mi familia mi incomodidad y yo decía alguna vez va a valer la pena todo esto que estoy extrañando o esta hambre que tengo ahora algún día va a valer la pena y aguanté aguanté muchísimo así después hubo personas que me ayudaron después también a pasar bien allá pero como digo cuando llegué recién era aguantar y recuerdo la pretemporada fuimos a Bariloche y yo me levantaba llorando porque yo sabía que iba a regresar a Buenos Aires y no sabía donde iba a vivir y yo donde voy a vivir o sea donde me voy a quedar y me preocupaba entonces un montón de cosas que ahora valen y todo eso valió la pena para mí totalmente se quedó mudo Edgar no sabe más que decir que idolaje no porque vos sabes que esa última parte si es el lado humano que nosotros tratamos de demostrar y que la gente que nos escucha sienta y conozca verdad y eso es lo lindo porque todo el mundo como vos si ve el sacrificio que vos llegaste de esto lo otro porque no sabe que tenía que estar buscando una casa al día siguiente o a la tarde o que almorzar o que comer y ahí está es la determinación como decía la determinación el carácter la personalidad mira que disfrutamos y para cerrar esta entrevista primera parte primer capítulo porque va a haber varios ya te aviso excelente así que él le promete a todas y después no cumple se ríe ella o sea hablamos hace rato de que es como que una condicionante esta pregunta el gol que convertiste con River que pegó la vuelta al mundo capaz es el más hermoso y todo pero el que tiene más sentimiento y el que vos decís con este me quedo ¿cuál sería? y el que leí el que leí la boca en el clásico mi primer clásico pero era un clásico te digo vamos a ver que el estadio ahí de boca era la bombonerita y no estaba la barra de boca estaba lleno o sea gente había como colgada de los alambres y retumbaban los casillos y los bombos era una locura y le hice ese gol yo estando en River le hice a boca y encima ganamos 1 a 0 con ese gol mi primer clásico mi primer no sé así que ese sentimiento y después la gente derribe los mensajes no eso nunca me voy a olvidar me dejaste y después dicen che vos de donde vení verdad es verdad y después vos de quien soy ah vos de la hija la que hizo callar la bombonera una tarde que frase ya encontré ya ya encontré el título de la entrevista la que hizo callar una tarde la bombonerita ahí está y pone el gol ahí claro que tal obvio que grande la bombonera vos sabes que disfrutamos muchísimo nosotros yo te digo si es por nosotros vamos a seguir pero hasta 10.000 horas porque son experiencias muy lindas y como te decía ayer la idea era justamente esto conocerte un poco conocer esta historia ya le quiero a tu papá ahora antes no le quería ahora ya le quiero aclarar que en la primera parte de la historia claro la primera parte de la historia que dice pero que hijo de y después ah no ese ya mi cuate yo ya me sumo que rápido que compró hasta ahora usa su camiseta de arriba que yo le traje y hasta ahora usa se corté con su camiseta de arriba ah muy bien muy bien que grande y desearte mira el mayor de los éxitos y tenés acá abiertos los micrófonos de de pelotas data radio de lo que es pelotas data en las redes así que cualquier cosa en lo que nosotros podamos ayudarte podamos difundir cosas que quieras manifestar en su momento sea la situación que sea mira las puertas abiertas están acá para para vos porque son nuestra embajadora sin lugar a dudas del fútbol paraguayo femenino bueno y de corazón muchísimas gracias demasiado bien pasé hablando con ustedes dos estoy estoy muy contenta muy feliz de verdad no se imagina lo bien que le pueden hacer también a ese ser humano ustedes siendo siendo así profesionales y buenas personas también porque te digo a la le conozco hace un montón ya y que siempre nos sigue siempre muy buena y ahora también un placer para mí Edgar agradecida y cuando gusten también a las órdenes que genial yo solo una cosa te voy a pedir cuando le estés a punto de dar el sí al palmeiras por favor avísame claro claro primicia primicia por favor que tanto a los periodistas les gusta la primicia ayer laura con lo canchera que es arrancó en la radio diciendo ustedes son el primer medio con los que con los que voy a hablar así es que le voy a dar la primicia y eso para el periodista le encanta y ahí lo que le puso todito en su bolsillo o sea canchera como ellas son la felicidad de tocar ya bueno gracias Lau gracias que grande bueno abrazo grande Lau un placer charlar contigo y estamos en contacto nada abrazo Dios lo bendiga igualmente abrazo chao